¿Qué es el día de la provincia? ¿Qué es el día de la provincia? A distintas modalidades de trabajo en la construcción y por supuesto tradicional ya en gastronómicos también. Con camioneros recientemente en el Valle hemos firmado junto al Ministro Jorge Stopielo la posibilidad de incorporar y colaborar en la capacitación, algo que era absolutamente necesario para generar nuevas oportunidades para abrir ese mercado laboral a habitantes de Río Negro. Así que hoy en esta jornada de trabajo dimos continuidad a esto, sobre todo de cara hacia el futuro. Tenemos un programa pensado y un espacio físico pensado especialmente para la capacitación de jóvenes. Allí ustedes saben que estamos construyendo la nueva terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche. El año próximo podremos inaugurarla y liberaremos ese predio que hoy ocupa la terminal de ómnibus y será destinado para un espacio para juventudes. Allí abordaremos, por supuesto, desde la perspectiva de los jóvenes, cortos trayectos de formación para inmediata incorporación al mercado de trabajo. Lo haremos junto con los gremios, lo haremos junto también con el sector empresarial. Y abordaremos otras problemáticas que los jóvenes tienen, tales como adicciones o deporte o cultura, digamos, desde la perspectiva de las necesidades de la juventud. Así que prioridad número uno, incorporar al mercado laboral a todos los nuevos trabajadores que tienen grandes dificultades para incorporarse porque no tienen experiencia previa o porque no tienen contactos con el mundo laboral. Gracias.